Hoy también se dio esta rueda de prensa de Edmundo Jacobo, el que será hasta el próximo tres de abril, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que pues se ha desempeñado en ese y otros cargos en forma profesional en el instituto, y pues ha presentado ya su renuncia. Expuso hoy sus motivos. Vamos a escuchar lo que declaró hoy por la mañana. ...ocupe el cargo de la Secretaría Ejecutiva. Me voy por, insisto, Erika, porque a la persona que en este momento ocupa la Secretaría, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado, y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública. Necesitamos otra vez un secretario que creo que como jugué mi papel en catorce años, un poquito más, este, tenga el blindaje adecuado del trabajo técnico y no el cuestionamiento político. Entonces, no se mete en un embrollo al instituto el hecho de que prácticamente todos los directores y titulares de las unidades se van a ir. Y por otra parte, preguntarle qué perfil usted da algunos elementos. Tendría que tener el nuevo secretario, si usted siente que si es un personaje ligado a Morena, esto podría debilitar al instituto. Gracias. Sí, no está en riesgo la operación de la institución, afortunadamente hay mucha fortaleza. Algunos de los miembros de la Junta General Ejecutiva provienen del propio servicio, lo cual creo que habla de la recreación de los cuadros técnicos y operativos de la institución. Entonces, yo creo que en ese sentido, Erika, no hay de qué preocuparnos por la institución. ¿Qué perfil? Pues yo diría un perfil. Pues la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, como lo comenta Edmundo Jacobo Molina, que ya no se ha surtido de manera formal, no está en riesgo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Lo cierto es que esta decisión de carácter personal del todavía secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, un órgano de carácter técnico, no había estado en ningún momento de estos 14 años en los que sirvió a la institución, pues nunca había estado en la polémica. Él se dedicaba a su trabajo, ¿qué es eso? De carácter técnico. Escríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.